El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana ¿Hacia dónde te están llevando tus pensamientos? Pregunto esto porque detrás de todo lo que somos, de lo que hacemos o de lo que decimos Siempre va a existir un pensamiento que nos ha llevado a ejecutar eso que estamos haciendo Es decir que todo pensamiento provoca una actitud que nos mueve y nos hace realizar las cosas Con tus pensamientos vas haciendo el camino de tu vida Algunas personas pasan el tiempo pensando en el pasado Y se dedican a analizar lo que le salió mal, lo que no se dio Y tal vez están buscando no volver a cometer el mismo error Pero si no definen lo que salió mal, se pueden quedar ahí paralizados y seguir allá en el pasado Lo cual no les va a permitir vivir el presente Así que nosotros tenemos que cuidar hacia dónde nos llevan los pensamientos Y si esos pensamientos te están paralizando Me encanta un pasaje que lo menciono muchas veces cuando predico, cuando hago las dosis, cuando hablo con alguien Y es Romanos 12.2 Dice de la siguiente manera el manual de instrucciones No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Qué hermoso, ¿no? Al cambiarles la manera de pensar Entonces van a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta La Biblia me muestra que para ayudarnos a tomar los caminos correctos Incluso nuestros pensamientos Es una guía al manual de instrucciones Y lo que acabo de leer me lo está enseñando, me lo está ratificando Así que hay que leerla a diario Analiza un poco con quién la pasas la mayor parte de tu tiempo Eso influye en tu manera de pensar Eso influye en los caminos que estás eligiendo Cuídate de lo que estás haciendo Y hacia dónde te estás dirigiendo con esos pensamientos Mientras más tiempo dediques a tener una relación con Dios A escudriñar las Escrituras A aprender Vas a poder afianzarte en el conocimiento de Dios Y será Él quien dirija tus caminos, tus pensamientos Será Dios quien dirija hacia dónde te llevan Porque antes de cada acción pensamos en hacerlo No descuidemos cómo pasamos la mayor parte de nuestro día Así que digamos como el salmista dijo Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas Dios desea tener una relación personal con nosotros Y para esto, como para toda relación Se requiere de tiempo Tiempo a solas con Dios Eso te va a ayudar a conocerlo más íntimamente Y te va a permitir que sea Él quien dirija Hacia dónde van nuestros pensamientos Va a influir en las decisiones que tomes Y en esa actitud con la que vivas Ten en cuenta que tus pensamientos gobiernan tu vida Lo que una persona cree de sí misma Influye poderosamente Para bien o para mal En lo que va a lograr En lo que va a alcanzar Somos nuestros pensamientos Así que recuerda Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti Y en eso me aferro Y por eso digo Señor Yo quiero ser esa persona Que tú declaras en Romanos 12.2 No imitar las conductas de los demás Yo quiero dejar que seas tú Quien dirijas y transformes mi vida Y cambies mi manera de pensar Eso quiero en el nombre de Jesús Te mando un abrazo Y te bendigo en este día Acabas de escuchar la dosis diaria Producto que pertenece a Roca Estéreo La verdadera roca la escribes con K Tú estás un abrazo